¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer un mini álbum desde cero y vamos a poner las fotos. Me voy a apoyar en esta colección de Create Paper Shine. También voy a utilizar cartulinas básicas de 270 gramos con textura, las utilizo yo que son por detrás de encuadernar. Quizá también utilice alguna otra colección, yo supondré en el momento. Y la idea es empezar imprimiendo nuestras fotos. Yo tengo unas cuantas fotos de un día, son todas de un solo día, que fui con mis hijos a un parque aquí que hay en Valencia muy grande, que se llama Viveros. Entonces tengo fotos de las flores, de mis hijos, de pájaros, de cositas que hay por allí. Yo utilizo una impresora común para las fotos y utilizo DIN A4 de papel fotográfico. Entonces lo he configurado de forma apaisada y me caben tres columnas de fotos por página, en total nueve. Y tienen una medida aproximada de 5,5 por 8 centímetros aproximadamente, 7,3, 7,5 por ahí. Dependiendo, a veces selecciono una zona y a veces directamente imprimo la captura directamente, pero siempre más pequeñitas. Y así tenemos espacio para que se vea el papel decorado y para que se vean, pues eso, nuestras fotos de forma adecuada. Lo primero que voy a hacer con las fotos es troquelarlas, darles una forma y también troquelaré esa misma forma un poquito más grande para la base, que sería pues cartulina negra o de otro color, ya iremos viendo. Entonces iba a utilizar este juego de troqueles, que hay varios tamaños, pero el tamaño de foto que he hecho yo, pues queda demasiado... Se me sobresale un poquito el blanco por alrededor. Entonces, esta foto la voy a utilizar igual, pero ya estoy buscando otras formas que tengo, pues etiquetas, cuadrados, formas extrañas, óvalos, lo que tenga, hexágonos, un poquito de todo para hacer algo muy informal, ya que es un álbum pues para niños, ¿no? Os aconsejo entonces que antes de imprimir las fotos, comprobéis exactamente vuestros troqueles que media tienen para darle justo a la foto ese tamaño, porque a lo mejor en medio centímetro me hubiera cabido y por no haberlo mirado antes, pues me quedaba un poquito pequeña. Pero bueno, ahí está el tutorial para que podáis tomar nota. ¡Gracias! 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 Os estoy enseñando ahora la colección de donde voy a sacar muchos recortables Creo en principio, que también es de Create Paper, que se llama Google Kit. Como os había comentado ya Para la base de las páginas Voy a utilizar esta cartulina blanca Que es negra Que es reciclada Que estoy pensando, madre mía Y tengo todas estas formas Círculos, etiquetas Octógonos ¿No? No sé si son cuatro Octógonos Puntillas Lo que sí me ocurra Para sobre una base negra De X tamaño Porque aún no lo he decidido Poner una pieza de color De esto O viceversa Quiero algo totalmente Loco y desestructurado Porque como es para mis hijos Les va a encantar Cuanto más colorín Y cuanta más formarrada ¡Gracias! 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 Ahora los agujeros para las páginas Gracias. Gracias. Voy a hacer las tapas con dos acetatos de estos de polipropileno, ¿vale? Yo pensaba que con uno me llegaría feliz, pero no. El ancho de las páginas es superior a la mitad de una 4. Entonces, he cogido dos trozos y los vamos a unir con agujeros con la crocadail y con cinta. Para medirlo, de momento no he cortado el ancho porque no sé cómo me va a quedar. Este es el segundo intento, ¿vale? Porque la primera vez lo he hecho y no me han quedado los agujeros. Entonces, hay que hacerlo con el agujero grande porque mi cinta es muy ancha, ¿vale? Tiene 4 centímetros, 4 centímetros. Entonces, el alto lo he sacado poniendo encima las hojas y que me sube un poquito por arriba y por abajo. Me salen 17 centímetros y medio. Casi 18. Y habría que hacer ahora, pero como no sé qué medida tiene, no os lo digo. El agujero de la tapa que sujetará las hojas. Yo tengo, no tengo la Big Bite, pero tengo la herramienta de Fiscard que también hace agujeros. Y además las podemos utilizar un punzón o cualquier otra herramienta, ya que nos quedará bastante hacia dentro de la tapa. Vale, entonces, con estos dos trozos los voy a hacer agujeros aquí y luego las juntaré así y le pasaré el lazo. Lo que tenéis que mirar en el polipropileno este es que tienen distintas rugosidades. Una es más lisa que otra. Entonces elegir una y que las dos os queden igual. Entonces, si yo tengo esta, que son las más lisas, la pondría encima y haría aquí mis agujeros. Entonces, para que me queden iguales, lo pongo así y ahora marco a dos centímetros. Bueno, desde el borde superior a un centímetro y luego cada dos centímetros. Lo podemos, por ejemplo, hacer, es para que más o menos nos quede la línea y esto luego se borra fácilmente. Con la profundidad del acropadail nos quedarán iguales, al menos de la distancia hacia el borde. Esto es, perdón, era cada dos. Vale, esto cada dos centímetros. Vale. Cada dos centímetros hasta abajo. Y ahora haríamos los agujeros. 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 Y ahora haríamos los agujerosos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Tengo? ¿Vale? 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 ha ido haciendo página a página en función de nuestras fotos. Es de una excursión que hice con mis hijos, aquí dentro de Valencia, a un parque muy grande que hay. Entonces refleja un poquito ese día, los niños y los columpios, en la fuente, los pajaritos, esas cositas que hay en la excursión. Para la estructura, muy sencilla, son troquelados o recortados de una medida entre los quince centímetros o quince centímetros y medio o catorce y medio y ir variando un poquito esa cantidad para que no nos queden todas las páginas iguales. A ver, para el cierre, pues un cierre de presión, como se llevan tanto ahora, tenga la máquina, podría haber animado. Y para el polipropileno de fuera, que es tapas de encuadernar de esas traslúcidas, como no nos llega con una a cuatro, hemos hecho una especie de unión lacística, con agujeritos con la acropagal y tal, y nada, hemos entrelazado para sujetarlo al sujetar las páginas a lo que es la carpeta con dos ailes y un lacito. Y aquí el cierre que es súper mono. Estos son los ailes que tengo yo mil años y quedaba súper bien también así para sujetar este polipropileno a la carpeta. Se ven todas las fotos, dos, simplemente es para protegerlas. La verdad que lo quería algo muy, muy dinámico, muy infantil, porque es para mis hijos, ya lo han visto, les ha encantado, cada uno su zona para escribir. Lo recuerdo de ese día, que es del año pasado, abril de 2018. Y nada, al abrir encontramos, pues eso, seis páginas, cada una de su tamaño, bueno, razonablemente similares, una cintita, porque he intentado poner una anilla, pero a mí lo de las matemáticas, pues como que no. Entonces, he calculado que para que quedase bien desde el borde de esta parte trasera hasta el agujero siguiente, tendría que haber dos centímetros, con lo cual me saldría del lomo. No me ha apetecido calcular más, así queda genial, porque yo lo que quería es que las páginas se pudieran soportar con la mano, porque si le pones una anilla solamente se dejó a jeringar, pero así queda, súper recogido, y para guardarlo, pues fantástico. Vale. Fotos de flores, de pajaritos, y lo que hemos hecho es troquelar todas las fotos, todas las bases de las fotos, y con la corner chomper, pues redondear esquinas, ya sea con un cuarto, con un medio, algunos acetatos plastificados, como os enseñé en el último tutorial. Muchos encuadernadores, y hay leds para sujetar las páginas, aquí pues la zona de escritura. Este bolsillo está pegado en U, pero otros están, todos podrían ser bolsillos, lo que pasa es que al tener las fotos desde el principio, no necesitamos pensar qué añadiremos después, ya que estas son todas las fotos que tengo de ese día. No tengo que añadir nada más. Vale. Forma de etiqueta, detalles en dorado, con unas cositas de esas de Aliexpress, una cinta, flores, más zona de escritura, aquí está todo abierto, papel rasgado, todo muy muy fácil de hacer, muy rápido, los papeles súper chulos, he combinado las dos colecciones, la que más papeles hay es la de Shine, pero también he usado alguna de la de niño, como esta de dinosaurios, y muy bien. Algunas tarjetitas que lleva la colección, recortadas también con el fondo negro, dinosaurios, que son los poquitos troqueros que he utilizado, las blondas, que estoy invitado pues como el césped o el suelo, y un sol. Aquí más un pajarito, recortables, o sea, rasgados mejor dicho, sobre las flores. Más encuadernadores en forma de corazón, aquí un papel de letras, de números y reglas, una cebra para salir por ahí paseando, y lacitos, que son los papeles que tiene también aquí. No hemos pegado excesivamente las cosas para que tengan un poquito de movilidad, y ya veis que es súper sencillito. Así que espero que os haya gustado, que os inspire vuestros propios álbumes desestructurados, súper sencillo, súper bonito, y hasta aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, y hasta muy muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!